¡Hola chicos! Hoy vamos a convertir esta sala vacía en un aula con todo lo que hay en su interior. ¡Lo será! ¡Comencemos! Si no hay ninguna silla, nos sentaremos en el aire. Buscaremos unas sillas, rojas para poder sentarse. ¿Dónde pondremos los libros? Si no tenemos ningún sitio. Una mesa de madera, será realmente buena. Queremos una pizarra, puede ser verde o negra. Elige el color que quieras, verde como una pradera. Para poder escribir, un pupitre elegir, hará una buena pareja, con esta silla roja. ¿Qué tenemos por aquí? Un armario va a venir. Es muy grande y espacioso, y de color rojo. ¿Qué más necesitaremos? Pues queremos escribir. Un bolígrafo azul y lápices negros así. Si cometemos errores, aunque somos los mejores, hará falta un borrador. Eso será lo mejor. Han llegado las mochilas, con su nombre en cada una. Guardamos los materiales, y así no se pierde nada. Nos gusta tener un mapa, que se dobla en varias capas. Lo pegamos en la pared, y todos lo podemos ver. Y yo me pregunto ahora, ¿cómo sabremos la hora? Tic-tac, 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 un reloj nos la tira. ¿Dónde vamos a tirar, lo que queremos desperdiciar? Tenemos la papelera, que no es cuna cualquiera. Que vamos a necesitar, para todo colocar. Pondremos una estantería, no es ninguna tontería. Bueno, ¿os gusta la clase ahora? ¡Es impresionante! Muy bien, entonces, ¿qué objetos vemos en un aula? Sillas, pupitres, armarios, libros, bolígrafos, lápices, y sí, borradores. Mapas, relojes y mochilas. Y pizarras, libros y mesas. Muy bien, ahora, vamos a empezar nuestra clase de hoy en esta encantadora aula. Espero que vosotros lo paséis tan bien en vuestra clase como nosotros. Volveremos con más canciones y muchas cosas que aprender. Hasta entonces, ¡adiós!